Ya llega la Navidad, qué linda emoción, todas mis tristezas las olvidaré. Tengo la esperanza que en esta Navidad nuestros sueños más lindos se vuelvan realidad. Que renazque en el mundo la amistad y el amor y termine la angustia de los pobres sin pan. Que el niño sin infancia vuelva a sonreír y esa madre que llora sienta nuestro amor. Navidad, Navidad, que tengas feliz Navidad. 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tengo la esperanza que en esta Navidad Nuestros sueños más lindos se vuelvan realidad Que renazca en el mundo la amistad y el amor Y termine la angustia de los pobres infantes Que el regalo más lindo sea darnos amor Y las cosas sencillas nos den felicidad Navidad, Navidad, que tengas feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! ¡Te desea privados bioproducciones!